6 y medio forlón, todas listas, se fueron, lenta para Brooklyn Zone, lenta para European Green, rápidamente el comando lo está buscando, Suarin Spiri ligeramente, en la segunda colocación tenemos presionando en la parte de afuera, Pample Musa, en el tercer lugar, busca camino, Brooklyn Zone en la parte interior, después abre paso, Let It Be, 800 metros de recorrido, Suarin Spiri mantiene el comando, un cuerpo de ventaja, Brooklyn Zone está segunda, Pample Musa, en el medio tenemos atacando a Let It Be, afuera está, oye bonita, cuando ya están en los últimos 550 metros, adelante está Suarin Spiri, mantiene cuerpo y medio de ventaja, Brooklyn Zone está segunda, en el tercer lugar afuera está, oye bonita, ya están en lo derecho a centro de pista, Suarin Spiri mantiene el comando, Brooklyn Zone está segunda, oye bonita, afuera, corriendo en el tercer lugar, luciendo con fuerza, oye bonita, afuera, va pasando de largo hacia el comando, Suarin Spiri está segunda, oye bonita, mantiene la punta con un cuerpo, Suarin Spiri está segunda, oye bonita, está por delante, al son de 14 dólares, ganó, oye bonita, segundo, para Suarin Spiri, tercera Brooklyn Zone, después Let It Be, más atrás va llegando Caribbean Queen, con Andreita, en la última posición, European Dreamer.